Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Vamos a hablar del capítulo 65. Veremos que Milena le dice a Jaime que Dios nunca le va a perdonar el que haya sido tan tráfuga con su mejor amigo. Obviamente ese se siente súper mal. Vimos que Vicky le armó tremendo escándalo a Jaime y le dijo que por qué no impidió la boda, porque no tiene la capacidad de tomar ninguna decisión en la vida. Obviamente Jaime estaba muy enojado. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. También veremos que Alejandra llama a Luciano y le dice que necesita que le quiten la casa a Méndez porque tiene que ser mañana mismo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.